Muy buenos días para todos, buenos días para todos los que se están conectando a esta nueva charla de Diabetes y Diabetes Viedma. Hoy realmente seguimos cada vez más elevando la vara, hoy con un amigo de la casa, bueno ya vamos a presentarlo a nuestro invitado para el día de hoy, pero realmente una persona a la que aprecio mucho y cada vez que le digo de hacer una charlita o de hacer algo siempre se prende. Ya vamos a contar, ya les vamos a dar datos de nuestros invitados. Bueno, sábado 4 de septiembre, una mañana muy agradable acá en la ciudad de Viedma, tenemos gente conectada de distintas partes del país, veo en el chat de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires, de Paraná, de Viedma, de Bahía Blanca, veo muchas personas conectadas de distintas partes de la República Argentina y está buenísimo que nos acompañen. Nosotros estamos desde Viedma, capital de la provincia de Río Negro, haciendo este ciclo de charlas educativas de Diabetes Viedma, esta asociación que tiene más de 22 años realizando educación diabetológica justamente para pacientes y familiares acompañando en la comunidad y la idea un poquito hoy es que hablemos de los medicamentos en el tratamiento de la diabetes. Ahora después nos vamos a meter en tema. Quiero contarles que esta charla, al igual que todas las anteriores, están alojadas en el canal de YouTube que se llama A Vía de Diabetes Viedma. La idea de este canal de YouTube es que ustedes tengan acceso a ese material de forma simple. Ese material también se puede copiar el link y lo pueden mandar por redes sociales de forma muy simple. Así que la idea es esto de generar una biblioteca virtual de diabetes para que uno pueda ir a escuchar una charla en el momento que quiera y la encuentre de forma simple. Están todas en una lista así que las pueden encontrar muy simple, buscar el tema y buscar el tema que les interese o que por ahí no la hayan podido ver, está ahí en ese canal de YouTube. También queda alojada por supuesto nuestro Facebook, que es por donde ustedes la están mirando, que es A Vía de Diabetes Viedma. Ahí le pueden dar me gusta a ese Facebook y no solamente pueden seguir las charlas, sino también pueden seguir todas las actividades de A Vía de. Recuerden que A Vía de es una organización o una asociación miembro de la Federación Argentina de Diabetes. La Federación Argentina de Diabetes es una entidad que nuclea a muchísimas asociaciones como la nuestra de distintas partes del país. Por eso tenemos una mirada federal y un criterio de educación muy parecido a lo que hacen el resto de las asociaciones del país, porque justamente estamos bajo el marco de una Federación Argentina de Diabetes. Dicho esto, y como ya hablé un montonazo, voy a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy. Pero nuestro invitado de hoy, además de ser un invitado, como el resto de los invitados que engalanan este programa educativo, nuestro invitado de hoy tiene una característica. Nuestro invitado de hoy es el doctor Martín Molla. Hola Martín, bienvenido. Ahora voy a presentarte y me voy a dar el gusto de presentarte. Martín es un amigo de la casa. Es una persona con la cual hemos compartido muchos, muchos jardinos, muchos encuentros de Villa Yardino. También hemos compartido muchísimos momentos. Un momento muy lindo que me tocó compartir en la vida junto a Martín, que él después lo contará en más detalle. Es el último ascenso que hicimos en el año 2018 al Cerro Champaquí, que realmente él fue nuestro médico, nuestro médico guía. Nos fue acompañando el grupo junto a la doctora Pia Santucci y realmente hicieron una dupla maravillosa. Nos cuidaron muchísimo, estuvieron atentos, estuvieron a la par nuestra, subieron con nosotros el cerro, hicimos cumbre todos y realmente el manejo de grupo a nivel médico que tuvieron fue excelente. Una experiencia donde no hubo una sola complicación, más que cosas muy básicas que puede presentar la actividad física en ese nivel, pero realmente es un amigo de la casa. Antes de darle la palabra, no lo voy a dejar hablar hasta que no lo presente. Esto es fundamental. Les quiero contar que Martín es médico diabetólogo formado en el Hospital Privado de Córdoba. En este momento trabaja en el Instituto Imed, que está ahí en San Luis. Martín está en la provincia de San Luis. Miren lo que es la virtualidad que hoy nos permite estar hablando con alguien de la provincia de San Luis y con todas las ganas, además. También está trabajando como médico diabetólogo internista en la Clínica Privada de Italia de San Luis. Por supuesto que es socio de la Sociedad Argentina de Diabetes. Él participa como socio en la Sociedad Argentina de Diabetes y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, es miembro de la Federación Argentina de Diabetes. Es profesional que va a los Congresos de Diabetes y, bueno, es realmente un gusto, un placer y una satisfacción poderte tener, Martín Cho, hoy. Ahora sí, muy buenos días, Martín. ¿Cómo estás? Listo. Ya hablé todo lo que tenía que hablar. Hola, Nico. Buen día. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que decís, por tus palabras, por el aprecio y, bueno, sabés que esto es mutuo, un aprecio mutuo a vos y a toda la gente de la FAD que siempre me tiene presente, que siempre está atento a pedirme participaciones, que obviamente encantado lo hago. Bueno, sí, como decías vos, estamos acá en San Luis. Al igual que en bien, no sé si está frío, por lo que mañana es fresquita por acá, nubladito. Pero bueno, lindo, lindo como para hacer una charla educativa, charlar un poquito de lo que tenemos actualmente y de lo que tenemos para ofrecerle a todas las personas con diabetes. Realmente muy lindo, Martín, cómo arrancabas esto. La idea de hoy es charlar un poco sobre los medicamentos en el tratamiento de la diabetes, los distintos medicamentos. Después vamos a explicarle a la gente bien que vamos a hablar para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Pero antes de arrancar, yo a todas las personas que nos están siguiendo por el chat y por ahí, por el Facebook de Viadi, les quiero contar que todas las opiniones que hoy vamos a vertir acá son a modo educativo. Que cualquier modificación en un tratamiento, además, lo tienen que consultar con su médico de cabecera. Esto es fundamental. Y otra cosa es que Martín va a ir haciendo una explicación. Vamos a tener una charla un poquito participativa en el sentido de que él va a usar directamente la presentación hablada y vamos a dejar un momentito al final para mostrarles un poquito este año se cumplen los 100 años de la insulina. Les vamos a mostrar un poquito la historia de la insulina, cómo la insulina, cómo se descubre la insulina en el año 21 y quién la descubrió y cómo a partir de ese año, bueno Martín por supuesto que ahora lo va a hablar, cómo a partir del descubrimiento de la insulina cambió el tratamiento de la diabetes en el año 21. Este año, como se están cumpliendo los 100 años, vamos a empezar de a poquito a reforzar esto de la historia de los 100 años de la insulina. También les quiero contar que mientras Martín vaya haciendo su presentación y vaya desarrollando esta disertación, ustedes van a ir pudiendo hacer las preguntas o consultas que tengan a través del chat de Facebook. Las pueden escribir ahí en los comentarios del chat. Nosotros las vamos a leer y al finalizar la charla vamos a tomar algunas de esas preguntas para tampoco hacerlo extremadamente largo. Vamos a tomar algunas de esas preguntas y Martín vamos a hacer un mano a mano en la ida y vuelta. Dicho esto, Martín, bueno, cuando vos lo dispongas, arrancamos, apago mi cámara, mi micrófono y me quedo acá y quedás como hablante de esta charla. Bueno, dale Nico, vamos a tratar de que sea algo entretenido y algo que le sirva mucho a toda la gente que está del otro lado. Bueno, después de mucho tiempo, después de 100 años que comenzó esto, que se descubre el tema de la insulina, han pasado varios tratamientos, varios procesos, y yo antes de empezar a hablar pensaba en qué cantidad de tratamientos u opciones tenemos después de estos últimos 100 años de que se hizo el descubrimiento de la insulina. Y digo yo, bueno, tenemos muchas opciones, muchos tratamientos, y sabes que me quedé pensando y digo, ¿son tantas las opciones que tenemos después de todos estos años? Y la verdad que creo que no, la verdad que creo que no son muchas opciones. Tenemos obviamente opciones de tratamiento, pero no las suficientes para después de todos estos años que han pasado. Por lo que sigue siendo muy, pero muy importante lo que más nos cuesta a veces, que es el cuidado, el autocuidado de cada persona en cuanto a la buena alimentación y la actividad física. Ninguno de los medicamentos que tenemos actualmente supera el cuidado de cada persona. Dicho esto, tenemos que saber que toda la medicación que tenemos actualmente tiene que ser sí o sí acompañado por el cuidado, por el autocuidado, por las medidas higiénico-dietéticas que decimos a veces los profesionales. Porque si no, ninguna medicación, ningún tipo de insulina va a reemplazar el cuidado de cada uno. La insulina vino a descubrirse, en realidad a aislarse, a obtenerse el producto allá por el año 1921. Ya desde varios años antes se hablaba de que había una sustancia que estaba en el páncreas que podía disminuir los niveles de glucosa en aquellas personas que tenían diabetes. El tema que no se le había podido aislar, no se le había podido obtener en forma farmacológica. Lamentablemente, antes de aislarse, las personas que tenían diabetes tenían un muy mal pronóstico, sobre todo a aquellas personas con diabetes tipo 1, la cual el pronóstico era muy malo. Solamente se las podía tratar con dietas totalmente restringidas en hidratos de carbono y el pronóstico a corto tiempo era muy, muy malo. Gracias a Dios, aparecieron estos dos genios, Bantin y Beth, que pudieron aislar la insulina y comenzar así un cambio en lo que es el tratamiento de la diabetes. Para hablar de tratamiento tenemos que conocer los tipos de diabetes que tenemos, que conocemos, donde está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ustedes, muchos ya conocen un tipo de diabetes u otro, pero no está de más recordar un poco de qué se trata. Diabetes tipo 1, recordemos que son aquellas personas que, por distintas circunstancias, su páncreas, su fábrica de insulina, cierra, caduca, no trabaja más, no tenemos más producción de insulina, no hay más, se acabó. Y la única forma de tratamiento es darle esta hormona inyectada para que puedan continuar. Es la única opción terapéutica que hay, no tenemos otra opción que inyectar insulina, de diferentes modos. Después tenemos la diabetes tipo 2, que son aquellas personas que desencadenan una diabetes por una suma de factores. Hay antecedentes familiares, hay factores ambientales como los malos hábitos alimentarios, el exceso de peso, el sedentarismo, todo lo que viene acompañado a este tipo de diabetes. Recordar que este tipo de diabetes tipo 2 aparece generalmente en personas adultas, más de 40 años, en la cual, como les decía, tiene un antecedente familiar de importancia. Y acá voy a hacer una aclaración porque siempre esto yo lo digo en mi consultorio con pacientes. Vos podés tener todos tus antecedentes familiares, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus abuelos, niños, pero está muy en voz que esa diabetes aparezca ahora o dentro de 5 o 10 años. Porque, por ejemplo, si yo tengo toda mi familia con diabetes, pero soy una persona que trato de comer bien, trato de tener un régimen de actividad física, me preocupo un poco por mi peso, no digo que no vaya a tener diabetes, pero esa diabetes va a aparecer más adelante. Y que aparezca más adelante equivale a menos años de exposición a diabetes. O sea, que es algo muy importante. Ahora, yo tengo toda mi familia con diabetes, pero soy una persona que como mal, que soy muy sedentario, que no me preocupo por el peso, y sí, obviamente esa diabetes va a aparecer mucho tiempo antes. Y eso, obviamente, tiene que ver con el pronóstico a largo plazo. Así que todas esas personas que tienen muchos antecedentes familiares, tienen que tener en cuenta eso, de tratar de tener una vida lo más saludable posible. Vamos a ir un poquito por el tema de diabetes tipo 1, y después vamos a irnos un poquito por el tema de diabetes tipo 2. Como les decía en un principio, la diabetes tipo 1 está asociado a la falta de fabricación, producción de insulina en nuestro cuerpo, donde el páncreas, por distintos motivos, deja de funcionar y deja de producir insulina. En esta circunstancia no tenemos otra opción que inyectarnos la insulina. Es una diabetes que suele aparecer generalmente en niños, adolescentes o adultos pobres. En cuanto a insulina, tenemos distintos tipos. Lo que se ha tratado de hacer, lo que se trata de hacer en la ciencia es más o menos imitar cómo sería la actividad insulínica de nuestro páncreas e imitarla con insulinas inyectables. Nosotros generalmente, nosotros siempre, todas las personas que no tienen diabetes, yo por ejemplo que no tengo diabetes, mi páncreas se encarga de producir una insulina las 24 horas del día. Esa insulina va oscilando por distintos motivos, distintas situaciones, en más o menos, pero las 24 horas mi páncreas está produciendo pequeñas cantidades de insulina para liberar al torrente sanguíneo. A su vez, cada vez que yo voy a ingerir un alimento, voy a alimentarme, mi páncreas produce un extra de insulina para poder metabolizar, neutralizar ese alimento y transformarlo en energía y poder usarlo. O sea, por un lado tenemos lo que sería el basal y por otro lado la insulina que va a actuar en las comidas. De la manera inyectada, por decirlo de una manera, tratamos de hacer lo mismo. Por eso tenemos las insulinas lentas y las insulinas rápidas. Las insulinas lentas sirven para imitar esto de la producción de insulina en las 24 horas, en la cual yo me tengo que inyectar esa insulina para mantener las 24 horas mi cuerpo con esta hormona. Cada vez que yo vaya a ingerir un alimento, voy a necesitar otra insulina para poder metabolizar ese alimento que estoy ingiriendo y que mi cuerpo lo pueda utilizar. Por eso que tenemos los dos grupos de insulina, las lentas y las rápidas. Dentro de las lentas tenemos la insulina NPH, la insulina humana, que es la insulina más antigua que tenemos. Y después tenemos otro tipo de insulina que son conocidos como análogos, que son insulinas modificadas a través de laboratorios, en la cual se ha buscado dar una mayor duración en el tiempo, de que tengan menos cantidad de inyecciones en el día, de mejorar en cierta manera la calidad de vida de las personas que utilizan estas insulinas. Por otro lado, tenemos las insulinas rápidas, en la cual tenemos la corriente o la regular, que es la rápida más antigua que por ahí tenemos. Y después, de la misma manera que explicábamos recién, tenemos las rápidas que se han ido modificando a través de laboratorios para darle una acción más directa al momento de alimentarnos. Siempre me preguntan o me dicen el paciente, doctor, yo quiero la mejor insulina. ¿Cuál es la mejor insulina que tengo, que tiene o que hay para que usted me dé? Yo le digo al paciente, la mejor insulina es la que mejor te haga a vos. No hay una tabla o una fórmula en la cual yo te pueda decir esta insulina es para vos. El tratamiento con insulina es un tratamiento muy artesanal en el cual se tienen que ir probando, por decirlo de alguna manera, las distintas insulinas y ver qué resultados voy teniendo a medida de los laboratorios, a medida de los monitoreos glucémicos que vamos haciendo. Obviamente, uno conociendo algunas insulinas puede pensar en una mejor que otra. ¿Por qué digo esto? Lamentablemente, en el sistema de salud que tenemos, no todas las personas tienen acceso a una cobertura prepaga, a una obra social y demás, para poder adquirir los distintos tipos de insulina. Entonces, estas personas tienen que manejarse con las insulinas que tenemos en el sistema de salud público, que son las insulinas de NPH y las insulinas corrientes, que son muy buenas insulinas usándolas correctamente. Tienen sus técnicas, sus formas, sus tiempos de aplicación, sus veces de aplicación. La NPH es una insulina que no tiene una duración de 24 horas, o sea que si volvemos a lo que habíamos hablado al principio, de tener un basal de una insulina que esté las 24 horas, bueno, la NPH generalmente si la aplico una sola vez al día, no va a cumplir esa función, por lo cual la tengo que colocar dos o tres veces por día. Lo que no quiere decir que sea peor que las otras, al contrario, les vuelvo a decir, es una muy buena insulina usándola de manera correcta. La insulina corriente, que sería la rápida, también es una insulina que por ahí es un poco más lente en comenzar a actuar con respecto a las ultra rápidas que tenemos, pero bueno, también colocándola de manera adecuada, relacionada obviamente siempre a la alimentación, da muy buenos resultados. Algunos tips que por ahí les puedo decir con respecto a este tipo de insulina, es que las corrientes siempre tienen que estar aplicadas en relación a una ingesta. No es muy recomendable por ahí colocar insulinas rápidas o corriente en cualquier momento del día, porque me pueden ocasionar bajones importantes de azúcar y con glucemia, porque como les dije al principio, son insulinas que sirven para actuar en los momentos prandiales, o sea, en las comidas. Obviamente hay situaciones en la cual, por ejemplo, tengo un azúcar muy alta y tengo que ir corrigiéndome el azúcar para controlar esas glucosas elevadas. Todo esto cada uno, bueno, obviamente lo habla con su profesional que lo está acompañando, que lo está ayudando para ir ajustando estos tratamientos. Le digo esto porque me ha tocado muchas veces por ahí recibir pacientes en las cuales le tienen mucho miedo a las insulinas rápidas o a las corrientes, porque dicen, no, yo me pongo dos, tres, porque si no, no, doctor, se me baja un montón el azúcar y yo me siento muy mal. Entonces uno revisando un poco las técnicas de aplicación, nos damos con esto, de que por ahí, no sé, desayunamos a las 8 de la mañana y por ahí se me dio por controlarme la glucosa y tenía un 250 y me metí un poco de insulina rápida y resulta que voy a almorzar recién a las 2 de la tarde y que me tengo que ir ahora al súper y me puse 6 insulina, 6 unidades rápidas, me voy al súper, fui a hacer las compras, estoy lejos de la comida, pum, se me vino abajo la glucosa. Entonces hay que tener en cuenta eso. Insulina corriente, que es la rápida más antigua que teníamos, como les dije, es una insulina que generalmente hay que aplicarla unos 20 minutos aproximadamente previo a una alimentación. En cambio, las otras insulinas tienen que estar ahí muy cerca del alimento, unos 15 minutos previo, 10, 15 minutos previo a ingerir algún alimento. Porque si, como les dije, si me aplico la insulina y no tengo una ingesta, tengo el riesgo ese de sufrir una hipoglucia. Hay situaciones especiales, como decía recién, por ahí estoy enfermo, me siento mal, voy a hacer una actividad física, en la cual uno tiene que ir adaptando la dosis de las insulinas de acuerdo a la situación y al momento. Y acá lo que se adapta son las dos insulinas, la lenta y la rápida. Para más o menos conocer un poco, para nombrarles más o menos las insulinas que tenemos. En cuanto a insulinas lentas, tenemos la insulina NPH, que es la insulina que tenemos en la salud pública. Después tenemos las insulinas, las larginas, la cual son insulinas que duran prácticamente 24 horas. Tenemos la insulina de temir, que es una insulina que dura más o menos unas 18 o 20 horas, un poco menos. Tenemos después la insulina de glude, que es la insulina que dura un poco más de 24 horas, 30 horas aproximadamente. Y después dentro de estas insulinas tenemos las que vienen más concentradas o con menos concentración, pero la duración en el tiempo son más o menos las que les dije. Después tenemos las insulinas rápidas, ultra rápidas, tenemos la corriente o regular, que también se le dice. Tenemos la aspartica, tenemos la glulicina, tenemos la apidra, tenemos la lispro y actualmente también hay una aspartica que es mucho más rápida en cuanto al comienzo de acción. ¿Cuál es la mejor para cada persona? Y la que mejor le haga, o sea, la que mejor respuesta le dé su tratamiento. Vamos a hablar un poquito, después, bueno, Nico me va a ir diciendo cuáles son las dudas o las preguntas que hay, así también vamos a charlar un poquito sobre ese tema, porque bueno, yo acá estoy hablando a la cámara, no veo las preguntas que tengo, pero bueno, ahí después vamos a ir contestando lo que vaya surgiendo. Para hablar un poquito de diabetes tipo 2. Primero, para hablar un poco de diabetes tipo 2, vamos a cómo era la definición, dijimos que eran aquellas personas que tenían muchos factores de riesgo familiares y que por factores ambientales, exceso de peso, la alimentación, falta de actividad física, empiezan a aparecer alteraciones en la glucosa. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el exceso de peso provoca una resistencia a la acción de la insulina. Ahí viene lo que habrán escuchado muchas veces, yo tengo resistencia a la insulina, yo tengo el síndrome metabólico, no, a mí me hicieron un dosaje de insulina y tengo mucha resistencia a la insulina. Bueno, ¿qué es la resistencia a la insulina? Es eso, es la resistencia que mi cuerpo le ofrece a la acción de la insulina. ¿Y cuál es el principal factor que tenemos para en cuanto a resistencia a la insulina? La obesidad. La obesidad es algo que me bloquea la acción de la insulina, el tejido graso, sobre todo la grasa abdominal, no deja que la insulina que yo produzco pueda llegar a su objetivo, a su blanco, a su acción, ¿estamos? Entonces, el principal tratamiento que tenemos que hacer en ese momento es tratar de disminuir esa resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de disminuir la obesidad central, la obesidad abdominal, tratando de disminuir de peso. Hay medicamentos que ayudan a disminuir esa resistencia que obviamente son los que nosotros usamos. La metformina, típica y la más común de todas las drogas que tenemos. Es una medicación que es creo que, no, no es la más antigua, creo que la sulfodroga, la glibenclamida sería una de las más viejitas que tenemos, pero la metformina es un medicamento que hace mucho tiempo lo tenemos entre nosotros, han salido varios otros medicamentos, pero les digo que ninguno ha superado la acción de la metformina. Es la droga madre del tratamiento de la diabetes. Esta medicación lo que hace es eso, tratar de disminuir la resistencia que mi cuerpo le está produciendo a la acción de la insulina que yo produjo. Tiene algunas, en algunas personas les cae muy mal al estómago, les hace muy mal. Es un efecto adverso lamentable que tenemos en esta medicación que es tan buena y tan recomendada por todos los diabetólogos, pero bueno, tiene esos efectos adversos. Por eso es que se la trata de asociar también a los alimentos para, como quien diría, no tomarla con el estómago vacío. Se la suele indicar después de las comidas principales para disminuir un poco esa intolerancia que a veces sabe producir. Se la da asociada al almuerzo, asociada a la cena, para tratar de disminuir esa intolerancia que algunas personas tienen. Vale aclarar que la metformina, el efecto que tiene en cuanto a disminuir la resistencia, es el mismo antes de una comida, durante una comida o después de una comida. Hay personas que la toman antes, hay personas que la toman durante, hay personas que la toman después de una comida. El hecho de cambiar la forma de toma es por esto que les decía, para tratar de disminuir un poco la intolerancia. Por esto de la intolerancia, bueno, los laboratorios lo saben, lo conocen, por eso se producen formulaciones especiales, conocidas como XR, que son metforminas que dan mejor tolerancia al sistema digestivo. El efecto es exactamente el mismo, no cambia, pero sí de estas formulaciones han venido como para ayudar a disminuir un poco la intolerancia. Después otra medicación muy común que tenemos es la glibenclamida. La glibenclamida es uno de los medicamentos más antiguos que tenemos en el tratamiento de la diabetes. Es un medicamento que usado bien da muy buenos resultados y es lo que tenemos actualmente en el sistema de salud pública. La glibenclamida es una droga muy potente, así que hay que tenerle un poquito de cuidado. Lo que hace es estimular la liberación de insulina de nuestro páncreas. Nosotros tenemos reservas de insulina en nuestro páncreas guardaditas, entonces esta medicación lo que viene a hacer es, lo me la tomo y lo que hace es estimular al páncreas para que libere la insulina al torrente sanguíneo y de esa manera tener una buena concentración en sangre para disminuir los niveles de glucosa. Hay otros medicamentos parecidos a la glibenclamida que están dentro del mismo grupo, que el efecto o la forma de acción es exactamente el mismo, como la glimepirida, por ejemplo, la gliclazida, que son todos medicamentos que actúan de esta manera estimulando la liberación de insulina por el páncreas hacia el torrente sanguíneo. Usar uno o usar otro depende del criterio médico y como hablábamos recién de las insulinas, va a depender de cuál es mi mejor tratamiento. Uno tiene que ver de acuerdo al perfil de la persona cuál sería la mejor opción, así que cada opción obviamente tiene que ser indicada por el profesional que está con ustedes. Después han aparecido algunas otras drogas, hay una droga, tiene un nombre medio, a mí me cuesta decirlo, por ahí soy medio lengua bola a veces, la repaglinida, por ejemplo, o lipicida, son medicamentos que son parecidos a los que hablábamos recién, pero también tienen una duración un poco más corta, tienen más acción bien sobre las comidas, siempre son medicamentos que hay que tratar de darlos relacionados a las ingestas, o sea la alimentación, porque tiene un efecto parecido a lo que sería esta repaglinida, lo que sería una insulina rápida, por ejemplo, la tomo antes de la comida para que me ayude a tener insulina en mi sangre y poder hacer el proceso digestivo de los alimentos. Y después otros drogas que han salido, que son un poco más nuevos, que son medicamentos que actúan a nivel de la pérdida de glucosa a nivel del riñón, estos serían los últimos que tenemos, estos medicamentos lo que hacen es estimular la liberación, la pérdida de glucosa a través de la orina, nosotros en nuestro riñón tenemos receptores que cuando pasa la sangre y se filtra, estos receptores lo que hacen es retener esa glucosa y volverlas otra vez a la sangre para que no se pierdan, entonces eso no está bueno en una persona con diabetes, entonces han venido estos medicamentos nuevos que tenemos que lo que hacen es bloquear esa esa retención de glucosa por nuestro riñón y nos hacen eliminar la glucosa por la orina. Estos medicamentos en cuanto a beneficio en comparación de los anteriores tienen algunos otros efectos que se han logrado que se han ido viendo que ayudan a pérdida de peso. Y acá claro algo, no son medicamentos para obesidad, son medicamentos que actualmente están indicados para la diabetes que como factor secundario por decirlo de alguna manera ayudan a perder algunos kilos de peso. Es algo muy bueno para una persona con diabetes que está con exceso de peso siempre hablando, recuerden diabetes tipo 2, estamos hablando hace rato de diabetes tipo 2 estos medicamentos no están todavía aprobados para usar en personas con diabetes tipo 1 así que para una persona con exceso de peso, con sobrepeso, obesidad, con diabetes tipo 2 es una muy buena opción. ¿Cuál es la compra y el costo que tienen? Son medicamentos que son muy costosos en la cual es muy difícil por ahí mantenerlo en una persona que no tiene una cobertura en la obra social o una prepaga y recuerden que los tratamientos de diabetes tienen que estar pensados a largo plazo. Por ahí me pasa en el consultorio, bueno doctor, deme ese medicamento si usted cree que me va a ser bien a mí y ahí viene la discusión, vos lo vas a poder comprar, lo vas a poder tener, mira que es costoso sí, sí, este me lo compro, ya veo el mes que viene y ya veo el mes que viene y ya te da cierta duda porque si yo te doy un tratamiento es para que vos lo tengas todos los meses no me sirve de nada que vos hagas un tratamiento y por distintas circunstancias durante 15 días no lo pudiste conseguir por distintos motivos en esos 15 días yo te tengo que poner un cambio, un reemplazo después los 15 días me venís doctor, ya tengo la pastilla y retomar nuevamente ya hace el tratamiento muy engorroso y ya no sirve entonces siempre que tengamos un tratamiento tiene que ser pensado a largo plazo en asegurarnos de que la persona va a poder tener acceso a esa medicación importante, yo creo que hoy no tendríamos que estar hablando de un costo de una medicación pero bueno, lamentablemente es la realidad y si no tenemos la forma de tenerlo va a dificultar mucho el tratamiento después hay otros medicamentos se los voy a nombrar, seguramente algunos de ustedes los conocen o los tienen como son las citagliptinas, las bildagliptinas y todas estas gliptinas que son inhibidores de PP4 que se llaman que también tienen una acción a nivel de hormonas que se producen en el intestino más o menos se lo explico rapidito para que lo entiendan primero y principal, todos los medicamentos que tenemos para la diabetes están pensados o realizados para frenar, modificar, disminuir o cambiar los desencadenantes por decirlo de alguna manera de la diabetes cuando yo, y acá viene esta explicación, cuando yo voy a ingerir un alimento mi sistema digestivo se prepara, empiezan a liberarse un montón de hormonas se ponen activos varios receptores, empieza a jugar mucho el sistema nervioso central con dilatación de hormonas donde dice, che bueno, acá viene un plato de tallarines vamos a acomodarnos que vamos a recibir ese plato de tallarines para que lo podamos digerir bien hay un montón de receptores, señales, el olfato ya de una comida ya te libera estas hormonas, ya te las ponen preparadas para la alimentación estas hormonas son producidas a nivel del intestino nuestro intestino produce hormonas la cual envían señales al páncreas le dice, che, ahí viene un plato de fideo entonces viene el alimento, se liberan las hormonas esas hormonas van hacia nuestro intestino hacia, perdón, hacia nuestro páncreas y se produce la, se pone manifiesto esta maquinaria de insulina de la misma manera que hay hormonas que activan, hay hormonas que inactivan en las personas con diabetes hay hormonas que están las que inactivan, están con mucha actividad entonces tenemos estas pastillas que vienen para modificar la acción de estas hormonas intestinales estas serían estas que les nombré últimamente no tenemos muchas más opciones en cuanto a medicación tenemos varios, por ejemplo, de estas últimas es un grupo de drogas pero todos actúan igual estos son los famosos, por ejemplo vamos a nombrar, inhibidores de PP4 así se les llama, así se les dice tenemos bildaglitina, citaglitina linaglitina saxaglitina en las cuales tenemos 4 o 5 drogas pero todas funcionan igual o sea que no es que por ahí yo te vaya a dar esta glitina no te anduvo te doy esta otra glitina capaz que te ande mejor es medio raro si no anduviste con una ya tenemos que pensar en otra cosa obviamente cada medicación va a estar indicado según el criterio médico después dentro de las volviendo un poquito para atrás dentro de la glitlamida la glitlipirida la glitlipacida son varias drogas también un par de drogas que están dentro de una familia y todas más o menos actúan igual o sea que tenemos como 5 grupos grupos familiar o familias de drogas en las cuales tienen distintas indicaciones pero el efecto es más o menos en el mismo por eso que le decía al principio de la charla no sé si podemos decir que tenemos muchas opciones en cuanto al tratamiento y acá también tenemos que nombrar las personas que tienen diabetes tipo 2 y que requieren insulina ¿qué quiere decir esto? ¿se transformaron en diabetes tipo 1? no siguen teniendo diabetes tipo 2 vamos a recordar un poquito lo que dijimos mi páncreas es una fábrica de insulina fábrica y reserva de insulina la cual me mantiene los niveles de glucosa normales las personas con diabetes tipo 2 que ya dijimos que son esas personas con obesidad que ya tienen muchos factores de riesgo y demás esa fábrica si bien está activa tiene una actividad reducida y esa actividad reducida con el transcurso del tiempo se va disminuyendo aún más en estas personas las reservas de insulina se van agotando cada año ¿qué pasa? esas reservas de insulina se van disminuyendo en su cantidad y tenemos que saber que ninguno de los medicamentos orales que tenemos para la diabetes funciona si no tengo una buena reserva de insulina o una buena cantidad de insulina la acción de esto el efecto de estos medicamentos va a ser menor si mi si mi reserva de insulina están muy agotadas porque todos estos medicamentos tienen el efecto de trabajar con la insulina que nosotros por ahí estamos produciendo por eso esas personas que ya llevan muchos años de diabetes llega un momento que en su vida de diabetes ya las pastillas no tienen una acción ya no funcionan empeoró mi diabetes se agravó no quiere decir eso quiere decir que ya evolucionó tanto mi fábrica ya trabajó lo que tuvo que trabajar y se fue agotando que ya no tengo producción de insulina y si no tengo una buena producción de insulina las pastillas no me van a ayudar demasiado y ahí es cuando entra a jugar la insulina tenemos que saber que ninguna persona vive si no tiene insulina les decía al comienzo de la charla que antes las personas que tenían diabetes tipo 1 lamentablemente tenían un pésimo pronóstico porque es una hormona indispensable para vivir si yo no tengo insulina no vivo directamente eso es lo que les pasaba lamentablemente a las personas que tenían diabetes tipo 1 en las personas con diabetes tipo 2 es más o menos lo mismo si yo no tengo una buena producción de insulina una buena reserva de insulina y lamentablemente no voy a andar bien por más que me tome 10 pastillas por día no voy a funcionar que por ahí este es un ejemplo medio 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 burgo así pero bueno sirve como para entenderlo un poco hagan de cuenta que yo tengo una esponja húmeda con agua y la voy apretando despacito 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 va cayendo agua va cayendo agua hasta que llegó el momento que la sigo apretando y ya no cae más agua y por más que la apriete con todas mis fuerzas no cae más agua porque ya está seca algo parecido le pasa al páncreas en el transcurso de los años de diabetes los medicamentos van a estimular su trabajo van a estimular su producción de insulina no producción su liberación de insulina pero llega un momento en que esa fábrica se va agotando agotando los medicamentos lo siguen exigiendo y el páncreas dice listo no me exijan más que no tengo más ¿de dónde crees que se ha quemado insulina si ya no tengo más? bueno eso pasa con las pastillas por eso esas personas tienen que usar insulina siguen siendo personas con diabetes tipo 2 pero ya con otros requerimientos de tratamiento bueno estamos hablando bastante se me ha secado la lengua ya un poco hay distintas formas de aplicarse la insulina perdón me corrijo distintas formas no tenemos formas de inyectar todas son formas inyectables distintos sistemas por ejemplo las personas con diabetes tipo 1 pueden tener la opción de la múltiple inyección que es donde me inyecto la insulina basal y me inyecto después la insulina rápida relacionada a las comidas y también están los sistemas inyectores de las bombas de insulina la cual me produce una administración continua de insulina y no me tengo que estar pinchando cada rato suena lindo suena lindo cuando uno dice no me tengo que estar pinchando y tengo la insulina que está entrando siempre no es tan fácil no es tan fácil y volvemos a lo de recién no es para todos sistemas de bomba de insulina para las personas con diabetes tipo 1 sobre todo son sistemas que han venido a ayudar mucho a las personas a mejorar bastante su calidad de vida pero no son sistemas que se manejen solos son sistemas que yo tengo que indicarle cómo pasar la insulina qué cantidad de insulina pasar en qué momento de qué forma entonces para eso necesito una educación para aprender algunas técnicas que tienen que ver con los alimentos que tienen que ver con la cantidad de hidratos de carbono para usar estos sistemas tengo que saber lo que es bien el hidrato de carbono conocer bien las cantidades de alimentos las cantidades de hidratos de carbono que tienen los distintos alimentos porque yo le tengo que decir a mi bomba de insulina voy a comer 45 gramos de hidrato de carbono y tengo 180 de glucosa entonces yo le cargo programo y la bomba me dice bueno dale mira yo te recomiendo que por los 45 gramos que vos me estás informando y por los 180 que tenés de glucosa te coloques 6 unidades ahora si yo le digo a la bomba voy a comer 45 y no resulta que son 80 y le digo tengo 180 y resulta que no tengo 250 la bomba no sabe que yo le estoy mintiendo los datos la bomba acepta lo que yo le digo y me calcula una dosis de insulina por eso es muy importante esas personas tienen que conocer lo que se llama conteo de hidratos que es colocar insulina según la cantidad de hidratos que tengan el alimento hay situaciones especiales en las cuales las dosis de insulina se tienen que ir ajustando o modificando una actividad física por ejemplo me va a llevar a que yo pueda requerir menos cantidad de insulina entonces sobre todo las actividades físicas de alto gasto calórico nosotros habíamos hecho algo muy lindo que es subir el cerro champaquí me dice que la conexión es inestable espero que me estén escuchando bien porque mi internet está empezando a portar mal bueno cuando subimos el cerro champaquí éramos dos profesionales médicos iba un guía y era creo si no me equivoco 19 personas con diabetes tipo 1 personas que necesitan la insulina algunos iban con estos dispositivos que les llamamos bomba de insulina y otros iban con múltiple inyección con la picera es una actividad física que demanda mucho gasto energético entonces todas esas personas previo al ascenso tuvieron que coordinar el tratamiento con sus médicos para disminuir la cantidad de insulina que íbamos a necesitar en esos tres días por darle un ejemplo personas que usaban 50 unidades de insulina lenta tuvieron que bajarse a la mitad durante tres días y usar menos cantidad de insulina rápida porque las glucosas bajaban mucho por la actividad física y porque bajaban mucho las glucosas y esto es lo importante de la actividad física cuando nosotros estamos sentados así como estoy yo en este momento el músculo necesita sí o sí de insulina para agarrar glucosa y meterla dentro del músculo y producir energía pero cuando yo estoy en actividad el músculo no va a depender un 100% de la insulina y por sí mismo va a desencadenar diferentes sistemas para ir a buscar glucosa meterla adentro del músculo y transformar energía tengo o no tengo insulina entonces por eso las personas que hacen actividad física de alto gasto calórico necesitan ajustarse sus dosis porque va a necesitar menos cantidad otras situaciones especiales en las cuales hay que ir siempre hablando con los médicos con sus profesionales son por ejemplo enfermedades distintas enfermedades que obviamente alteran los valores de glucosa para arriba o para abajo por ejemplo yo tengo un me siento mal anoche me comí todo me tomé todo estoy mal de la panza hoy no quiero ni oler comida no como no estoy redescompuesto y me tomo la glibenclamida la metformina y me pongo un poco de insulina que me dio mi doctor la misma cantidad que vengo usando obviamente si no tengo alimento las pastillas que yo tomo la insulina que yo tomo no sabe que yo no comí no tiene idea que yo no comí no son inteligentes van a ir y van a hacer su efecto y van a actuar igual y el azúcar se me va a venir al piso la glucosa se me va a venir al piso porque no me alimenté porque me sentía mal y también están las situaciones de algunas enfermedades que me provocan fiebre me provocan malestar general me provocan mucha alteración una infección en los cuales por todo el estrés que sufre el cuerpo los valores de glucosa aumentan entonces en esas situaciones necesito ajustar mi tratamiento para que mi azúcar no se suba tanto y de ahí si a alguno le ha tocado o sufrió lamentablemente el estar internado por cierta patología muchas veces estas personas que se internan que vienen tomando pastillas que son diabéticos tipo 2 necesitan usar insulina porque el estrés de la enfermedad le sube tanto la glucosa o varía tanto la glucosa que es muy difícil van a estar los compartidos en esas personas que tienen internación lo recomendable es usar insulina y acá vienen y se agarran de los pelos no, no me pongan insulina porque yo me dijo el quiosquero de la esquina y la verdulera del frente que voy a ser diabético o no me van a sacar más insulina y que no, no me pongan no me pongan no me pongan en las personas con diabetes tipo 2 el hecho de que queden o no queden con insulina depende no de esto sino de otras circunstancias entonces si alguna vez les toca estar internado necesitan insulina no se asusten que es por todo el estrés que sufre el cuerpo y es muy difícil mantener la glucosa hay otras circunstancias también que me van a llevar a usar o no usar insulina ustedes recuerden vamos a hablar un poquito de lo que es la persona con diabetes tipo 2 ustedes recuerden que nosotros lo que ingerimos las pastillas son drogas son medicamentos los cuales necesitan una depuración por nuestro sistema esos órganos depuradores son el hígado y el riñón la persona con diabetes lamentablemente puede tener cualquier otra patología no es solamente azúcar alta y nada más pueden tener problemas renales pueden tener problemas digestivos pueden tener problemas hepáticos en las cuales me limita mucho el usar algún medicamento en esas personas en algunas circunstancias se decide usar insulina pero por alguna lesión en algún órgano por ejemplo yo soy una persona que mis riñones no están funcionando del todo bien y no te voy a dar pastillas porque sé que te voy a hacer mal te voy a dar insulina que es una hormona natural para el cuerpo que vos tenés que yo tengo que todos tenemos y que no te voy a afectar más de lo que tenés en ese riñón entonces tenemos que pensar que si tengo algún órgano que no esté funcionando bien por ahí la opción va a ser usar insulina lo que no quiere decir que mi diabetes esté peor o que mi reserva se terminó o que ya estoy más grave sino que lo estamos haciendo para cuidar ese otro órgano enfermo que puede ser el hígado puede ser el riñón o el corazón o cualquier otro sistema qué más podemos charlar la embarazada la embarazada es otra situación especial una situación especial linda que le toca vivir a las mujeres tenemos que saber que todos los medicamentos que nosotros que las mujeres toman pueden atravesar la placenta e ir al bebé por eso es que las embarazadas con diabetes o la diabetes gestacional tenemos que tratar de evitar en lo posible estos medicamentos porque lamentablemente atraviesan placenta y pueden afectarle al bebé y tenemos que tienen que saber las mamás que la diabetes es de la mamá y no del nene no del bebé entonces tenemos que cuidar que ese medicamento no le llegue al bebé porque no sabemos qué le puede producir por eso es que se utiliza insulina volvemos a nombrar la insulina es algo que produce normalmente todo el cuerpo incluso el cuerpito del feto produce insulina o sea lo que no sería algo que le ocasione daño y por eso se prefiere usar insulina en la embarazada bueno Nico no sé cómo vamos no sé cómo está todo no sé cómo sale la transmisión maravilloso Martín realmente estoy siguiendo la transmisión por el chat del facebook la gente está haciendo aportes hay algunas preguntas te están saludando de distintas partes del país gente formosa que está conectada de distintas partes del país sí que realmente nos van siguiendo y van haciendo algunas preguntitas que si querés por el tiempo que llevamos de charla que ya llevamos casi una hora si querés podemos pasar a lo que habíamos armado sobre la historia de la insulina ese PPT cortito que teníamos para mostrarle te están saludando de todas partes igual Martín sos un tipo muy popular muy famoso te están dejando y están felicitándote por la claridad de la explicación que eso es lo que tratamos quiero rescatar un concepto antes de pasar a esto de la historia de la insulina siempre tenemos que afirmar que la diabetes el tratamiento de la diabetes es un traje a medida que se hace en función de cada persona y también revalorizar esto y también revalorizar esto que vos decías que tenemos que sacar ese mito de que la insulina marca gravedad en el tratamiento de la diabetes esto voy a tomar estas palabras que decías que la insulina no indica gravedad sino la mejor estrategia terapéutica para el momento de ese paciente sobre todo cuando hay que usarla en diabetes 2 y en diabetes 1 lamentablemente es la única estrategia terapéutica que tenemos pero quiero rescatar esos conceptos quiero porque me parece muy interesante que la gente se lleve este concepto de que mucha gente asocia la insulina y te pusieron insulina ya no es eso es todo lo contrario y esto de que vos decías recién muchas veces es para cuidar otros órganos que no se sigan dañando no se sigan afectando me parece que esa es la definición concreta como para sacar un poquito ese miedo al uso de la insulina que mucha gente tiene que no sé si es a la insulina en sí o al pinchazo tendría un día ya para hacer una charla de esto yo creo que el miedo es a lo desconocido yo siempre que tengo que poner insulina en el consultorio no doctor no 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 me haga esto y yo siempre pregunto ¿por qué no querés que te ponga insulina? y que se haga un silencio no porque me dijeron que yo vi que cuando le hicieron que por ahí que no que no que no es el miedo a lo desconocido o el miedo al mito creado al miedo que se le se ha se ha creado por por no conocer las cuestiones es importante siempre charlarlo y explicar el por qué y en qué me voy a beneficiar porque obviamente por ahí a lo desconocido es lo que se le teme realmente Martín muy bueno muy bueno ese aporte y nosotros los que estamos en esto siempre tratamos de bregar justamente por esto porque la gente pierde el miedo por la educación por sacar estos mitos del medio y tratar de ir con conceptos que sean que sean comprobables científicamente que puedan tener un fundamento lógico y creo que esto está muy bueno que lo vayamos planteando Martín te invito a que veamos un pequeño power muy cortito y que lo vayamos lo vayamos charlando entre los dos que tiene que ver con los 100 años de la insulina dale vamos a ver si vos me vas a decir y la gente que está con nosotros mirándolo nos va a decir si lo están viendo si lo están viendo en pantalla ahí nos van a contar nos van a contar si lo están viendo bien vamos a hablar un poquito de los 100 años de la insulina esto que este año nos lleva a realizar acciones nos lleva a realizar cosas y bueno justo hoy estamos hablando de medicamentos y me pareció muy bueno Martín que podamos abordar este tema que es la historia de un poco de los medicamentos donde surgen la mayoría donde surge el tratamiento de la diabetes allá en el año 21 vamos a poner de vuelta porque estamos a ver a ver qué está pasando ya vamos a acomodarlo ahí está ahora sí bien tenemos ahí que acomodarnos vamos a ir a la primera diapo ahí está ahora sí vamos a ir viendo lo que pasaba con la insulina para contarles un poquito que la insulina pasó en Toronto esto Toronto Canadá miren el punto de inicio de todo esto está fresco ¿cómo? todo fresco para todos lados me han contado sí 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 ahora 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 está medio fresquito bueno en realidad en Toronto se administró por primera vez la insulina a un paciente que se llamaba Leonard Thompson de 14 años este chico como dicen todos los libros de historia y todos los libros de medicina y todos los libros que referencian a la diabetes estaba al borde de la muerte justamente por esto porque hasta antes del año 21 no había tratamiento posible para la diabetes y está registrado que este chico después de recibir las primeras dosis de insulina es como que recuperó su condición física recuperó sus energías y como lo decimos nosotros poniendo paréntesis volvió a la vida volvió a estar bien básicamente el autor de todo esto fue el milagro de la medicina que muchos consideran que fue el milagro de estos 100 años de la medicina fue Frederick Banting quien se lo considera el padre de la insulina Banting nació el 14 de noviembre de 1891 en Ontario por eso que todos los 14 de noviembre se celebra el día mundial de la diabetes en homenaje a este señor que torció el brazo de una patología que antes era mortal la convirtió en una patología crónica y si no sabían les cuento algo un dato Banting no empezó estudiando medicina empezó estudiando teología en la universidad de Toronto y al poco tiempo de que arrancó abandonó esta carrera en realidad la verdadera vocación de Banting por lo que parece por lo que dicen los libros y dicen los registros era estudiar medicina entonces ingresó en la facultad de medicina ahí en Canadá y cuando cuando se recibió cuando tuvo su licencia como médico entró al ejército al ejército de Canadá y fue a los territorios franceses a luchar en la primera guerra mundial se anotó para ser médico del ejército en la primera guerra mundial se dice en todos los libros de historia se cuenta que Banting por su valentía por su hombría de bien ni por su forma de ver la vida recibió la cruz militar que es una condecoración que se da en la milicia canadiense por supuesto que cuando terminó la primera guerra mundial volvió a Canadá y empezó a ejercer medicina en Toronto en el año 1920 empezó a investigar sobre diabetes empezó a investigar y a buscar qué pasaba con la diabetes y la relación que había entre la diabetes y el páncreas y esto es muy importante contarlo miren tenía casi todo en contra tenía un handicap en su contra un ranking en su contra que todas las personas que lo habían intentado antes estudiar en diabetes y el páncreas habían tratado de relacionar estas dos cosas como para buscar algo que modificara la enfermedad habían fracasado todos los intentos de antes ya habían intentado pero no habían llegado a buen puerto se dice también en distintos en distintos libros en la historia de la insulina que hay antecedentes históricos de egipcios donde ya reconocían a la diabetes hay un papiro muy famoso donde aparece la diabetes como enfermedad descripta y también los médicos griegos indios y árabes habían reconocido a la diabetes como enfermedad por la dulzura de la orina en ese momento la única forma que tenían como para hacer un diagnóstico de diabetes era justamente probar la orina de sus pacientes en el año 1675 Thomas Will fue quien refiriendo su labor dulce de la orina justamente esto que decíamos le dio el nombre de diabetes mellitus mellitus quiere decir sabor a miel o sea que se empezaba a relacionar esto con algunas cosas que hoy conocemos en la actualidad por supuesto que acá ya también aparecen dos personas que fueron de mucha ayuda para el trabajo que hizo Batting que fueron Von Marink y Mikowski en el año 1889 ambos hicieron un experimento o experimentaron con perros y vieron que sacándole el páncreas estipando el páncreas de los perros se produció una diabetes fatal en esos animales entonces se dieron cuenta que el páncreas en la diabetes jugaba un rol de regulación de la glucosa sanguínea entonces ahí hicieron la relación de que el páncreas la falta de insulina producida por el páncreas producía la diabetes y empezaron a ver esto y empezaron a entenderlo otra ayuda fue Schaffer en 1910 planteó la idea de que la diabetes se producía por deficiencia de algún producto químico elaborado en el páncreas no era por todo el páncreas sino por algo específico que pasaba en el páncreas Schaffer llamó a la sustancia que producía esto insulina refiriéndose directamente a los islotes pancreáticos o islotes de Landrech cuando volvemos de vuelta a 1920 con toda esta información Batting sabía que la diabetes era provocada por la deficiencia de la hormona segregada en el páncreas Batting ya sabía que el problema era la insulina entonces tenía que trabajar en función de ella en el año 21 Batting planteó esta hipótesis a McLeod que fue un profesor de la Universidad de Toronto y McLeod no estaba muy de acuerdo con todo esto era como que no le daba tanto crédito Batting a lo que le prestó un pequeño laboratorio y le prestó en ese laboratorio 10 perros para experimentar y le ofreció a un ayudante y acá surge la dupla exitosa de Batting y Best le ofreció a un ayudante que ese ayudante era Charles Best bueno miren lo que era el laboratorio de la Universidad de Toronto acá se hicieron todas las pruebas en el año 1921 de todo lo que tiene que ver con la purificación de la insulina y esto del procesamiento de la insulina miren lo que era este laboratorio increíble acá lo vemos a Batting y a Best Charles Best era estadounidense era muy jovencito estaba haciendo prácticas de verano en la Universidad de Toronto y lo pusieron con Batting a estudiar sobre a investigar y a experimentar con páncreas de los animales estirpándolos lo pusieron así como medio de casualidad a trabajar con Batting y se formó la dupla de Batting y Best que todos conocemos que luego llevará al descubrimiento de la insulina por supuesto que cuando estudiaban enseguida estos perros desarrollaban la diabetes y comenzaban a beber mucha agua y a ponerse su estado de salud empeoraba muy rápidamente después mezclaron el páncreas de un perro con agua y sales para congelarlo y filtrarlo esa fue la primera cosa que hicieron y la llamaron isletín no se llamaba insulina todavía la llamaron isletín miren que interesante así consiguieron aislar el isletín demostrando su efecto sobre la glucemia o sea esto que lograron aislar se dieron cuenta que disminuía la glucemia entonces hacía desaparecer o mejor dicho controlaba la diabetes en los perros a los cuales se les había extirpado el páncreas después mostraron estos resultados a MacLeod y este les aconsejó llamar la sustancia que habían encontrado les aconsejó llamar la insulina y de ahí surge el nombre o como surge la insulina en el año 22 el chico ese que les contamos leonard thompson tenía 14 años fue el primero pero pronto fueron miles de personas o cientos de personas las que quisieron someterse a estos estudios voluntarios todos fueron tratados con éxito entonces la insulina empezaba a salvar vidas de personas acá lo vemos a Leonard aquí abajo el 15 de diciembre del 22 su mamá lo tenía alzado porque no tenía fuerza para mantenerse en pie y miren el estado de su cuerpo y acá lo vemos en febrero del año 23 un tiempo después como había recuperado la vitalidad gracias a estas inyecciones de insulina estamos hablando del año 1923 de forma muy rudimentaria pero miren la comparación entre una foto y otra a mí esto por ahí me gusta mucho porque habla de cómo surge todo esto y cómo a muchos de nosotros todos estos descubrimientos y avances nos cambió la vida y por supuesto que en el año 23 por este descubrimiento a Batting le dieron el premio nobel de la medicina y también en realidad se lo dieron a Batting y a su jefe el fisiólogo MacLeod por este descubrimiento porque se colgó por supuesto del éxito de Batting algo que a Batting no le gustó mucho le parecía injusto porque Batting creía que si alguien también merecía ese premio era su ayudante Charles Best que lo había ayudado en todo momento y por eso Batting miren lo que fue le dio la mitad del premio que ganó en ese momento y esto es un poquito lo que les queríamos contar hoy de los 100 años de la historia de la insulina cosas muy simples muy básicas que nos llevan a conocer un poco la historia y a ver antes de que la idea era mostrarles un poquito y contarles de toda esta tecnología que hablábamos hoy de los aplicadores de insulina hace 100 años miren como fuimos avanzando Martín yo la charla ya lleva una horita de transmisión quiero que tengo unas preguntas copiaditas para que hagamos una para que vayamos contestando algunas preguntitas y luego ya liberarte para dar por finalizada la charla tengo una pregunta muchas de las preguntas las fuiste contestando a lo largo de la charla se fueron planteando y a medida que iba avanzando yo las voy a leer igual como para que hagamos por ahí refresquemos un poquito pero muchas fueron desarrolladas en profundidad hay una pregunta que dice en diabetes 1 en adolescentes la insulina más recomendada tomo la punta del ovillo del hilo donde decías que es la insulina que cada paciente necesita pero por ahí si necesitas esplayarte un poquito más lo podés hacer tranquilamente decir que en diabetes tipo 1 si bien tenemos la insulina de origen que es la que lograron aislar estas estas dos bestias los laboratorios han ido modificando constantemente el efecto y la duración de la insulina entonces por ahí la que yo usaría en una persona con diabetes tipo 1 niño adolescente o adulto es aquella insulina que me imite mejor la producción basal basal del páncreas entonces por ahí usaría una ultra larga una insulina de acción más prolongada la cual inyectaría una sola vez al día llámese una de gludec o una glargina la cual me va a dar una mayor quizás estabilidad en cuanto a la insulina basal sería por ahí lo que yo más uso en mi consultorio la argina de gludec si está la posibilidad de usarla te hago una aclaración acá el tratamiento de la diabetes tipo 1 es 50 y 50 50 de la insulina basal y 50 de la insulina rápida quiero que quede bien en claro esto las insulinas basales las lentas no tienen efecto cada vez que yo me alimento o sea el efecto de esa insulina es el mismo coma o no coma por eso sí o sí necesito combinarla siempre con la rápida me pasa mucho en el consultorio que los pacientes aumentan las dosis por sí solos porque ya tienen diabetes hace tiempo se conocen y demás y me empiezan a aumentar las dosis de las basales y se ponen bestialidades de dosis basales y nada de rápida y está mal está mal porque la basal no me actúa cada vez que me alimento sí o sí necesito la insulina rápida o sea las dos insulina las necesitamos la diabetes tipo 1 en lo que usan múltiples inyecciones estamos perfecto muy bien respondida esa pregunta otra justamente mirá enganchaste la última parte de la respuesta con la insulina rápida y no 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 sí sí ni que lo tuviésemos guionado todo esto pero un poquito una pregunta que tomé luego de esta es si podés refrescar cómo es la acción de la insulina rápida o de la insulina ultra rápida mejor dicho cómo el tiempo de acción la duración y demás mira justo lo enganchamos y concatenamos las dos preguntas bueno la insulina rápida ultra rápida es una insulina que como habíamos dicho en el momento de la charla es una insulina que me va a actuar cada vez que yo vaya a hacer algún alimento vaya a ingerir algún alimento se recomienda colocarla entre 10 a 15 minutos previo algún alimento para que cuando yo esté comiendo esté ejerciendo su efecto si yo la coloco después de comer por ejemplo por ahí me pasa que viene un paciente y se comió todo y se controló la glucosa a la media hora se puso la insulina esa insulina empezó a actuar ya a los 15 minutos de haberla aplicado y me termina produciendo una hipoglucemia después por eso la recomendación es colocarla 10 15 minutos previo a algún alimento relacionado a bueno la dosis va a estar relacionado a la alimentación que esté haciendo en algunas circunstancias por ahí que estoy muy alto que bueno que tengo que hacer una corrección por X motivo bueno hay que educar bien a la persona para que sepa de qué manera hacerlo pero la recomendación siempre es colocarla en relación a un alimento para evitar las hipoglucemias por exceso de esta insulina también tiene mucho de planificación el tratamiento de la diabetes tipo 1 Martín no es cierto tiene mucho de anticipación claro siempre lo que yo siempre le digo a las personas a las personas que me toca atender les digo nosotros no tenemos que esperar que la glucosa se suba para hacer algo yo tengo que planear de que la glucosa no se me suba entonces yo tengo que pensar en lo que voy a hacer y cómo hacerlo para evitar un pico después entonces y acá viene el hecho de que las personas con valores normales de azúcar en sangre y van a comer igual tienen que en alguna circunstancia ponerse un poquito de insulina un ejemplo rápido hoy el mediodía tengo 100 de glucosa y voy a comerme un plato de tallarines con un poquito de pan para la salsita y yo sé que ese 100 de glucosa una vez que termine de comer porque yo ya me conozco y va a ser más de 200 seguro entonces yo ya me tengo que preparar para evitar eso entonces con 100 de glucosa tengo que ponerme cierta cantidad de insulina para evitar el pico después la planificación que vos decís de planificar y de saber para poder prevenir y evitar lo que puede llegar a ocurrir por haber comido algo siempre tenemos que dar un paso adelante no un paso de atrás no hay que corretearla de atrás a la glucosa yo tengo que estar antes preparado para hacer lo que tengo que hacer me encantó esa definición de San Luis no hay que corretearla de atrás a la glucosa hay que estar adelante perfecto totalmente no 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 pero esa esa claridad la explicación la anticipación a las situaciones nos lleva a que podamos tener un mejor control sin duda sin duda alguna y voy a enganchar ahí otra que ya no tiene tanto que ver con la insulina y con con el con esta con el tratamiento de la diabetes tipo 1 sino una pregunta que a muchos pacientes que la tomé porque me parece muy interesante porque le pasa a muchos pacientes ¿hay alguna metformina que no dañe los intestinos o que no tenga esos efectos intestinales tan desagradables hay algo vos hoy mencionaste que había como algo al pasar pero por ahí quiero que te explayes un poquito más en eso y primero saber que la metformina no es algo que daña el intestino sino que tiene que ver con la tolerancia que me produce ciertas ciertas drogas hay drogas no solamente la metformina que me cae mal a la panza pero por una cuestión de tolerancia hay unas formulaciones que se llaman XR que son formulaciones que son de liberación más controlada prolongada que tienen una cobertura distinta en cuanto a la protección de la pastilla y estas formulaciones están diseñadas para esas personas que tienen mala tolerancia vienen en distintas dosis vienen de 500 de 750 y de 1000 miligramos y se usa mucho para estas personas las que no pueden tolerarla a mí me dan muchos resultados estas formulaciones que se llaman XR que es diferente a la AP muchas veces está la metformina AP que también es para dar una mejor tolerancia en cuanto a las formulaciones normales pero estas XR por ahí dan una mejor tolerancia aún cuando me cae muy mal al estómago a ver yo tengo personas con diabetes que no la toleran de ninguna manera y si no la toleran bueno hay que buscar otra opción terapéutica bien con estas tres creo que hemos cumplido las expectativas Martín desde AVIAD agradecerte contarle antes de despedirte contarle a todas las personas que están viendo la charla o por ahí a quienes no la pudieron terminar de ver o a quienes la pueden volver a ver esta charla va a estar disponible en el canal de YouTube que es AVIAD y diabetes Viedma agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas de distintas partes del país de la ciudad de Viedma de la provincia de Río Negro de integrantes de la Federación Argentina Diabetes distintas asociaciones el hecho de habernos acompañado en esta actividad que realmente la realizamos con muchísimo esfuerzo llegó a una logística bastante importante pero bueno algo teníamos que hacer no nos podíamos quedar de brazos cruzados mientras dure esta pandemia entonces tenemos que seguir haciendo educación diabetológica acompañando a los pacientes a sus familiares y desde AVIAD nos parece que es la forma más segura de hacerlo hasta que tengamos la seguridad de poderlo hacer de vuelta de forma presencial seguimos apostando un poquito a la virtualidad Martín no te quiero robar más tiempo agradecerte agradecerte la predisposición tus conocimientos tus saberes tu buena onda tu predisposición y agradecerte siempre como lo digo cada vez que hablamos esa ese click que nos nos diste a todos cuando cuando fuimos cuando hicimos el ascenso al Cerro Champaquí eso eso de poder salir del rol de profesional y ponerte en el rol de uno más en el grupo eso nos lleva a poder generar estos vínculos y estas redes de poder ayudar a otras personas así que bueno en nombre de AVIAD y en nombre personal te quiero dar las muchas gracias por habernos regalado esta charla y bueno decirle a todas las personas que dentro de 15 días vamos a tener una nueva charla bueno Nico nada gracias a vos gracias por por estar siempre por acordarte e invitarme a todo esto que a mi me encanta y lamentablemente no podemos estar juntos por distintas circunstancias pero bueno de alguna manera poder aportar un granito para gente que por ahí no la está pasando muy bien y bueno tratar de hacer un poco más llevadero y tratar de dar un poquito de educación que tan importante es en esto de diabetes así que nada gracias a vos gracias a toda la gente que estuvo del otro lado espero poderlos haberlos dado que sea un granito de ayuda ya con que se lleven una cosita para mi ya es un montón así que hasta la próxima será Nico siempre esperando tu llamado bien muchas gracias Martín muchas gracias a todas las personas que se conectaron vamos a ir cerrando esta transmisión les recuerdo dentro de 15 días vamos a tener una nueva charla estén atentos a las redes sociales de viad y ahí vamos a difundirla ahí vamos a darle publicidad darles a conocer el próximo tema pero por lo pronto nos seguimos cuidando y seguimos tratando de todos los días educarnos un poquito más en diabetes muchas gracias por estar ahí les agradezco la participación y bueno nos vemos la próxima charla adiós que pasen buen fin de semana un fin de y